¿Qué onda la banda más verdera? Hoy estamos en una nueva reacción Hoy voy a reaccionar a un tema del Nico Perolow G El tema se llama Giro 180 Vamos a ver qué onda con el Nico Perolow G Nico, amigo, tiene un vozarrón que a mí me encanta A mí me lo das canso Hay varios artistas chileno que la están rompiendo Y eso me se va mucho Vamos a ver qué onda el temita Uff Este me hace que es sentimiento puro, mami, eh Basado en hechos reales Perolow G Tiene una re voz a mí, me encanta En una iglesia este, hermano Alta opinión le dieron Qué calidad, amigo, de lo visual Estoy perdiendo la vida Hay gente tan borrosa Y a mí se me doy Presto el Nico Un giro 180 en mi vida Jojojojo Bávidos Mejor que siento que doy ma Soy la bestabilidad de mi mamá Siendo que la amo como amo mi libertad Que voz que tiene amigo, que voz que tiene el hijo de puta Esto me imagino que es un tema muy personal, muy de él Como que su vida dio un giro en 180 y ahora está re ganado amigo Y por todo lo que luchó para estar donde está amigo, tremendo Y tiene mucho talento amigo también eh Salvo a donde lo llevó a donde está ahora El Niko Uji amigo que grande ¡Oh! La garra que le puso al tema Me da ganas de llorar y busco soluciones y no puedo encontrar Un giro 180 de mi vida Ya la mamá hermano Haciendo que helado como amo mi libertad Un giro 180 de mi vida Llegar a casa a comer el plato de mi mamá Nunca de esa carta Niko Uji por favor Y te perdonen lo que me convertí La droga, los días, la jueza, la tía Mi madre quería algo diferente Me imagino que esa es la mamá verdadera, ¿no? No es una actora, digamos ¿Me lo confirma en los comentarios? Creo que sí, supongo que estaría bueno que sea lo real Qué bus que tiene hermano Qué grande hermano Qué grande hermano Qué grande hermano Yo no lo puedo creer, amigo Lo que acaba de hacer es el Niko Uji hermano Terrible talento, terrible voz Terrible sentimiento, terribles barrones Y es algo que le pasó en su vida personal Que a mucha gente le puede llegar, amigo Y eso es bueno transmitir en un tema Eso muchos artistas no lo pueden lograr Pero Nico Perolouji, sí, amigo Así que di de di, amigo Muy buen tema, hermano, muy buen tema Se voló, digamos, ¿no? Vi varios videos de Nico Perolouji Que canta a capela Y tiene muy buena voz, hermano Muy buena voz tiene Así que nada, amigo Muchas gracias por llegar hasta acá A ver la reacción Espero que se suscriban Acuérdense que todo esto sale en vivo De transmisiones en Twitch Estoy en vivo ahora Así que seguro que si ves este video Me vinís a buscar en Twitch Y estoy en stream Mi canal está en la descripción Muchas gracias por llegar hasta acá Nos vemos en otro video